Bueno, estamos acá en la Tercerator, donde me voy a juntar con mi gran amigo Pelé, aquí a través, estando al lado de la Copa América. Esperamos que él lo dé un gran apoyo para nuestra selección. Fue en la década del 60 cuando estos dos viejos amigos se enfrentaron en cinco oportunidades. La historia relata que el defensa chileno no pudo con la habilidad del 10 brasileño y que la única manera de marcarlo fue bajándole los pantalones. A mí me dicen que los pantalones se los robó el Chita Elías Figueroa y los vendió. No sé, esa es la historia. En el 65 tuvimos un encontro, se me arrancó y yo lo agarré de pantalones y me quedé. Y después en el Maracaná, antes de irse al Mundial de 70, lo agarré a los hombros y también me quedé con los pantalones. Vive con el deporte, juntó a dos grandes amigos. A Edson Arantes de Nacimiento, o Rey Pelé, y a su eterno marcador, el mítico Humberto Carlos Nelson Cruz Silva, el eterno Chita Cruz. Si Pelé era el invitado estelar, el Chita Cruz no pasó inadvertido. Dio autógrafos, entrevistas, contó anécdotas. Se dio tiempo para reencontrarse con antiguos compañeros de la selección del 62. Ah, y como si esto fuera poco, don Humberto a sus 70 años, tomó el micrófono de Vive con el Deporte y se transformó en el notero estrella de esta nota, en la visita a Chile, de su amigo personal, el Rey Pelé. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Te quiero presentar a un amigo. ¿Quién? Oye, pero... ¿Cómo estás, Chita? Bien. Yo creí que le ibas a subir al escenario y le ibas a bajar los pantalones a Pelé. Claro, yo lo voy a entrevistar, le ibas a entrevistar. ¿Quién quiere comenzar en primer lugar? Allá, por favor. Ah, acá, don Humberto Cruz. Me parece... Un gran amigo. Aquí no se ve muy bien, me parece que me trajeron mi marcador aquí. ¿Por qué? Estamos libres, Chita. Ahí está. Un abrazo. Chita Cruz. Quiero saludarte, Erso. En primer lugar, gusto en verte. Yo estuve ahora con el presidente Piñera y con Figueroa y hablamos mucho de ti. Tú conoces fútbol, claro. Está muy parejo este año los equipos de los vetadores, las selecciones, están muy, muy parejos y espero, como digo, una vez más, que Santos, mi equipo, llegue al final. No importa con quién. Si fuera con alguna equipe chilena, con Católica principalmente, si fuera con Católica, que tenemos un buen juego, hay que vencemos, ¿no? Bueno, gran amigo, un gran gusto haberlo visto nuevamente y esperamos que ya estamos terminando esto, yo sabés qué más, me voy y te dejo con el micrófono aquí, así que, chao, gran amigo. Bueno, ya, Pato, Rodrigo, ya cumplimos, fui a mi compadre Pelé, así que, hola y chao. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, yo quiero tener un millón de amigos. extraordinario. Las mandó, ¿ah? Se las mandó. Estuvo realmente espectacular. Le agradecemos mucho a nombre del canal y también de nuestro programa porque tuvo la amabilidad ir un domingo en la mañana, ir con el micrófono, subirse ahí, ser la primera periodista, entre comillas, preguntar en la conferencia de prensa y juntarlo con su gran amigo Pelé. No, yo además de, hermano, quiero agradecerle a ustedes por la invitación que le hicieron y ahora, y más encima, saludar a mi gran amigo. Yo digo, sí, he visto jugadores en el mundo buenos como futbolista, se pasó. Y como persona, de repente lo encuentro parecido al Papa, Juan XXIII. Así un hombre tremendo. Hay niños que de repente están así en la miseria, le damos nosotros a los niños pobres, 50, 100 dólares, tome, compadre. ¿Ah, sí? De ese tamaño. Por eso es que yo lo dimensiono tanto y de repente son, yo se lo agradezco que se acuerden de nosotros y de los antiguos, pero él siempre se ha recordado que era el único marcador y dicen, no, unos chineros, unos chicos, el Chita Cruz, y dicen, ¿dónde salga? El Chita. Ganaron, hace poco recibieron el Mundial ellos, en 2014, y dijeron, bueno, y ahí voy a dar el Chita Cruz. Mundial en Brasil, esto va a Sudamérica, saludo al Chita Cruz. ¿Qué otro crag lo hacen? Nosotros acá en Chile hemos tenido crag y no lo acordamos, ni se acuerdan. Y por eso yo le agradezco antemano a Vida del Deporte, oye, que ustedes lo den un espacio y se recuerden de los viejos, antaños jugadores. Bueno, yo digo siempre, bueno, unos chiquititos van a llegar a la roquita arriba y van a hablar de él, y por eso yo soy un agradecido de ustedes, los periodistas actuales y de la gente que los sigue queriendo.